La palabra del señor asamblea inicia el proceso de juicio político contra la ministra de gobierno María Paula Romo. Así lo decidió el CAL la mañana de este martes. Se debe a que la documentación llegada al CAL cumplía los requisitos. El CAL no sustancia un juicio, simplemente califica a trámite. Pero a la par de que se tomaba esa decisión, la ministra Romo envió un oficio al CAL pidiéndoles precisamente que califiquen ese juicio, anticipando su disposición de acudir a la asamblea. Soy incómoda para muchos sectores políticos, para aquellos a los que he denunciado e investigado, para aquellos que intentaron aprovechar una protesta para incendiar el país y buscar la impunidad del hoy sentenciado por actos de corrupción. Los interperantes serán el exlegislador de Creo, Roberto Gómez, y la correísta Mapola Naranjo. La acusan por supuestos excesos policiales en las protestas de octubre a través del uso de bombas lacrimógenas. El presidente de la república, mediante su cuenta de Twitter, mostró su respaldo a la secretaria de Estado. El mandatario señaló, En octubre de 2019, María Paula Romo estuvo del lado de la democracia y la estabilidad. Hoy la asamblea la llama a juicio. El tiempo pondrá las cosas en su lugar. Hemos hecho lo correcto pensando en el país y en el futuro. María Paula tiene mi respaldo y gratitud. Y este proceso podría tener nuevos jueces. El pleno confirmaría este miércoles la reestructuración de la comisión de fiscalización, cuestionada porque parte de sus miembros son investigados judicialmente. Debe ser reestructurada justamente por los vínculos nefastos con Romo y la trama del reparto de hospitales. Sin embargo, el CAL no dijo sí a todos los procesos contra ministros. El CAL resolvió aplazar por un máximo de 15 días la calificación inherente al juicio del ministro de Finanzas, Richard Martínez. En virtud de que el gobierno y particularmente el Ministerio de Finanzas se encuentran en el tramo final de la renegociación de la deuda externa. Las autoridades legislativas calificaron también el juicio político contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Cruz. Entre otras causas, por las supuestas irregularidades en la obtención de su carnet de discapacidad.